Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cuento el dolor Donde la pena tiene porborada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido tanto Si pensas que sin te voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si pensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Y al despertar solamente serás Una prenda de lluvias Por eso cuento el dolor Por eso cuento el dolor Por eso cuento el dolor Estás llorando Y al despertar 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 Gracias por ver el video.